Mantenimiento Cancha Mamacona Es una cancha que se convierte En dos canchas en uno Dos canchas que se hacen una cancha grande Con color azul Es un grass que tiene dos años de uso Lo estamos peinando Como pueden ver al fondo Ya se le puso caucho Y serás presente en Mamacona Hasta otra oportunidad